Hola amigos, estamos aquí para disfrutar de una nueva entrega de historietas de la editorial Columba, en esta ocasión La Última Batalla, guión Alfredo Grassi, dibujos Lucho Olivera. La Última Batalla, publicado en D'Artagnan Todo Color Número 1, en octubre de 1979, guión Alfredo Grassi, dibujos Lucho Olivera. Nos trasladamos a la Primera Guerra Mundial, acontecida entre 1914 y 1918, más precisamente a la denominada Línea Hindenburg, que fue un vasto sistema defensivo de trincheras en el noreste de Francia, construido por los soldados de Alemania durante la Primera Guerra Mundial. La Última Batalla, amanece en la Línea Hindenburg, amanece sobre los campos cribados por la metralla, y un sol apocalíptico y otoñal se desprende de nubes rosadas, para teñir las alambradas de púas con su luz sanguinolenta. Amanece un día cualquiera del otoño de 1918, en la frontera franco-belga. Apoyado en el borde fangoso y sucio de la trinchera, el coronel Wilhelm von Bodmer mira las posiciones enemigas, y piensa, esto se acaba. Traga el café casi hirviendo sin sentirlo, se siente absolutamente solo, ante una realidad monstruosa que casi alcanza a rebasar su colosal bravura. Y no solo se acaba el imperio, eso sería un acaecer histórico razonable. Se acaba el hombre, se acaba la bravura del individuo. No más lanza, no más sable, no más combate singular por el honor del regimiento, por ser el mejor, el más fiel, el más bravo. Llegan mareas de seres opacos, grises, erizados de bayonetas, ocultos bajo sus uniformes sin brillo, con máquinas. Malditas máquinas, tanques como montañas metálicas, donde el hombre es un engranaje más. Aeroplanos destrozando todo impunemente, cañones, capaces de volar una ciudad con media docena de disparos. Otro mundo indiferente, vil, sórdido, para el coronel de dragones, von Bodmer. Teniente Fritz von Autenford, reportándose, señor. El nuevo general requiere su presencia. Gracias, Fritz. Esperaba este llamado. Maldito sea. Para un coronel de caballería, recibir órdenes directamente de un general de infantería puede ser excesivo. Humillante si el coronel de caballería pertenece a la nobleza de espada de la vieja Prusia. Descanse, coronel. Necesito su opinión sobre un problema urgente. Los ingleses planean un ataque con carros blindados, aeroplanos e infanterías en el sector de Basigny. Y como usted lleva un año en la línea Hindenburg, me interesa conocer su pensamiento. No se trata de usar mis jinetes, ¿verdad, el general? No, por supuesto. En la guerra moderna ya no se estila la caballería. Y usted lo sabe, coronel. Perdón, señor. En tal caso, mi opinión no puede resultarle de mucha utilidad. En lo que llevamos de guerra, mi regimiento pudo combatir cuatro veces. La primera en el SOME contra los ingleses, que se retiraron sin enfrentarnos. La segunda contra los franceses, que nos enfrentaron con artillería y nos mataron la mitad de hombres y caballos antes de retirarse a su vez. Luego fue contra los norteamericanos, que huyeron tras un conato de defensa. Y la última por error contra una columna de prisioneros que por milagro no sableamos. Ya ve que mi experiencia en la guerra moderna no me autoriza a dar opiniones que de nada servirán. Pero, coronel, en Berlín... En Berlín quieren que los dragones se sientan contentos, señor. Pero no lo estamos, y no quiero hacerle perder su tiempo. Así que si no tiene órdenes concretas para mí, solicito su venia para retirarme. Una seguidilla de agudos silbatos se alzan las trincheras inglesas. Millares de bayonetas como cabezas de serpientes relucientes asoman por encima de las galerías excavadas en el fango. ¡Fuego! 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 Las ametralladoras dejan oír su macabro estacato. Estallan granadas. Y los infantes ingleses avanzan. Bayoneta calada hacia la línea Hindenburg. Calar bayonetas, listos para enfrentar al enemigo. En sus posiciones, los dragones mastican su furia impotente. ¿Y nosotros qué hacemos aquí? Esperamos que vengan los tomis a degollarnos. Los ingleses vacilan, repentinamente perdido su ímpetu inicial. Se retiran. Les ganamos otra vez. Y entonces el sonido ominoso, aterrador. Tanques. Tanques blindados. Son dos M4, dos Bicuili, esos gigantes de acero sobre ruedas por uga, a los que su entusiasta propulsor, el joven Winston Churchill, ha bautizado con el nombre clave de tanques. Tanques. No hay artillería en este sector, general. No podremos detenerlos. Seguirme con granadas. Salen los dragones corriendo en zigzag, sus figuras atléticas, como si esquivaran las ráfagas de ametralladora enemiga, hombres entrenados para pelear a caballo, pero que saben hacerlo a pie, con sable, lanza, fusil o pistola. A que no, monstruo metálico. A que a mí no me das. Yo a ti, yo a ti, yo a ti, te aniquilo. Fritz sigue de cerca a su jefe y cuando el primer tanque blindado estalla, repite la operación con el segundo, cuyos tripulantes ante lo inesperado del hecho no han atinado a hacer otra cosa que disparar infructuosamente sus ametralladoras contra esas figuras humanas que parecen marionetas por los saltarinas e inalcanzables. Estalla el segundo tanque. Los detuvimos. Los detuvimos esta vez, gracias a los dragones. Gracias a esos magníficos bastardos pasados de moda, pero vienen veinte mil ingleses y americanos a reforzar el sector y traen un centenar de tanques con ellos. ¿Se da cuenta? En la barraca, los dragones bebían vino del Rhin con su jefe y brindaban por las glorias pasadas cuando llegó la noticia. Coronel, órdenes de Berlín. Recibimos órdenes de sacrificar nuestros caballos para darlos como rancho a la infantería del sector. Dicen que falta alimento para la tropa y que la caballería es inútil. Todos miran a Wilhelm, que concluye pausadamente su vaso de vino helado. Rancho, alimento para la infantería. Fritz, ordene mi coronel. Es medianoche en la línea Hindenburg. Perdón, señor, pero los dragones se han marchado, señor. ¿Qué demonios? ¿Qué quiere decir? Hable de una vez. En las líneas inglesas hay temor. ¿Qué demonios sucede con los Jerry Jack? Ni idea, Billy, pero hay un revuelo de los mil demonios. Pero no puede ser. ¡My goodness! Caballeros, por el kaiser, por el imperio, por el regimiento. Dragones, sable en mano. Pero, pero van a atacar al enemigo. ¿Quién demonios dio esa orden? ¡Déjenos! ¡Bonsú! No podemos robarle su último girón de gloria. Yo diré que he dado la orden y asumiré la responsabilidad. Dragones, sable en mano. Son 500 sables que brillan a la luz de la luna otoñal. Son 500 sonidos que se convierten en uno solo al desenvainar los dragones su arma. El arma del caballero de todos los tiempos. Dragones al trote. Vienen hacia nuestras líneas. A caballo. Dragones al galope. La máquina contra el hombre y su bestia fiel. El tableteo de las ametralladoras contra el repiquetear de los cascos de los caballos. Caen jinetes. Ruedan caballos. Pero los dragones siguen adelante. Siempre adelante. Dragones a la carga. A devuelo. Fantasmas a la luz de la luna llena. Surgidos de un pasado de bravura que no acepta ser sepultado por el progreso. Los dragones están frente a las líneas enemigas. Y los sables se abren paso. Y mueren los caballos. Y mueren sus propietarios. Los dragones son tropas selectas, entrenadas para combatir a caballo, pero pueden hacerlo a pie y con cualquier arma. Pueden luchar cuerpo a cuerpo contra el mejor infante y derrotarlo. Tras las trincheras hay media docena de tanques Renault que esperan el alba para avanzar. Los tanquistas corren para subir a sus monstruos metálicos. Pero ¿quién puede competir con un dragón lanzado a la orden de degollar? Granadas, dragones. Recuerden lo de esta mañana. Estallan los tanques. No se puede con ellos. Son invencibles. Son invencibles. Son los nostálgicos héroes del pasado. Sin esperanzas ya. Huyen, 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 mi coronel. Coronel, coronel, ¿está usted bien? Wilhelm Bodmer enfunda el sable manchado de sangre y con la mirada fija en el campo de batalla se frota la manga de su chaqueta ennegrecida por la pólvora. Tiene los ojos enrojecidos. Señor, hemos vencido. No comprendo qué le pasa. No comprendes. No podrías comprenderlo, muchachos. No podrías. No hemos vencido. Apenas sí hemos ganado nuestra última batalla. Desde las trincheras imperiales una fragorosa ovación se alza hasta la luna de sangre de los bravos. Por los dragones. Solo, absolutamente solo. El coronel llora un pasado de valor muerto. Asesinado por el siglo que nace. Fin. Así es, amigos. Si has disfrutado de esta historieta, haznoslo saber. Visita nuestro sitio, visita nuestro canal de YouTube, suscríbete. Dale like y comenta. A lo largo de las guerras hemos visto el valor de los soldados y de sus fieles acompañantes, los caballos en distintas batallas. Con el llegar de las maquinas se fue pasando de moda la caballería, que fue siendo suplantada por los tanques. Pero aún así, muchos regimientos se negaron a dejar de utilizar sus formas antiguas de pelea por considerarlas más caballerosas. Y aún en la Segunda Guerra Mundial veremos otros casos de jinetes. Yendo contra el viento, contra los tanques, enfrentándose en inútiles batallas, dando muestras de valor. Veremos a los italianos, los lanceros de novara, los cosacos contra los tanques alemanes, la caballería polaca. Infinidad de hechos de valor que forman parte de nuestra historia y que han sido plasmados en múltiples historietas. En 2018 llegó a su fin la leyenda del maestro Alfredo Julio Grassi, quien naciera en Buenos Aires el 9 de julio de 1925. Escritor, ensayista, poeta, editor, docente, traductor, hombre de destacada labor en el campo de la cultura y prolífico. Guionista de historietas, Julio Grassi, Alfredo Grassi, publicó profesionalmente desde 1946 en decenas de editoriales argentinas y extranjeras, muchas veces bajo la forma de seudónimo. Y qué decir del dibujante Ricardo Luis Oliveira, nacido en Corrientes el 25 de mayo de 1942 y fallecido en Buenos Aires en noviembre de 2005, mejor conocido como Lucho Oliveira, historietista, gran historietista argentino, dibujó numerosas series para la editorial Columba, entre ellas Nipur de la Gas. Así que amigos, visita nuestro sitio donde encontrarás esta y otras historias de cine y algo más. Suscríbete, comparte, comenta, haznos llegar tus opiniones que nos reconfortan. Gracias, hasta la vista amigos.